Mis queridos amigos de Huelty Realty, me encuentro en la fabulosa ciudad de Hain City, en una comunidad que no tiene CDD, no tiene ese extra gasto mensual que usted tendría en otras comunidades del área. Esta casa que están viendo a mi espalda, de tres habitaciones y de dos baños, tiene un precio fenomenal, de 308 mil dólares. Adicionalmente, le están dando 13 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre, prácticamente todo el gasto de cierre. Y la tasa de interés que le van a dar es de la mejor que hay en el mercado actualmente. Para un préstamo FHA sería de 5.5%. Esta casa es de tres habitaciones y de dos baños y yo quiero que usted la recorra conmigo. Aquí estaría la casa. Esta es una casa de tres habitaciones y de dos baños que está en Hain City. Y esta sería la casa. No se trata de una casa modelo, como hemos dado en otros videos. Esta casa que vamos a caminar sería la casa para su familia. Es la casa que está disponible y cuyo precio es fantástico, 308 mil dólares. Aquí estamos viendo la primera habitación. Se trata de una casa de tres habitaciones y de dos baños. Aquí podemos ver el baño que comparten. Trato de hacer el video lo más rápido posible para que ustedes puedan verla. Sé que su tiempo es muy importante. Aquí estamos viendo ya la segunda habitación. Esta casa cuenta adicionalmente con 13 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre. Es decir, todo el gasto de cierre estaría pagado. Usted simplemente tiene que traer su inicial, su down payment. Si hace un préstamo FHA sería simplemente el 3.5%. Quiero que detallen los gabinetes, gabinetes grises ultramodernos, los electrodomésticos que vienen incluidos, la campana, el range, lo que es la cocina y el lavaplatos. Y lo mejor de todos, fíjense, la nevera, una nevera Whirlpool de dos puertas incluida en la compra. Recordándoles que no todos los builders ofrecen las neveras y aquí la nevera viene incluida. Vamos a caminar la sala viéndola desde la cocina para que ustedes puedan apreciar la profundidad y lo amplia que es esta casa. Fíjense, estoy caminando la sala, el área del sofá y fíjense lo amplia que se ve la casa. Quisiera que ustedes lo pudieran detallar a través del lente. Me pongo en otra esquina y ahí podemos ver la sala, la entrada al fondo y la cocina con esos gabinetes hermosos. Ahora vamos a entrar a la habitación máster, una habitación cómoda, amplia. Aquí cabría prácticamente una cama king. Y por aquí vamos a entrar ya al baño de la habitación máster. Vemos el área del sink, del lavamanos, toilet y la ducha. Seguimos caminando por acá y ahora quiero que vean la casa en el terreno, en la parte de atrás, porque es muy amplio el terreno. Ahí pueden ver, fíjense donde se ve el corte de color de la grama, hasta ahí llegaría el terreno. Estoy caminando, caminando, caminando y me voy a colocar en una de las esquinas para que puedan ver las dimensiones del terreno de esta casa. Aquí ustedes podrían construir su piscina si así quisieran. Aquí podemos ver en detalle el tamaño del terreno de esta casa. Les acabo de presentar esta casa que está fantástica. Me la acaban de entregar en el mercado. Es una casa de tres habitaciones y de dos baños que cuenta con un interés preferencial de 5.5% para los préstamos FHA. Hay que recordarles que el préstamo FHA para el día de hoy, 21 de marzo del 2023, está alrededor del 7%. Todo va a depender de su credit score. El precio de esta casa es 308 mil dólares y le están dando 13 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre. Esta casa se encuentra en Hain City y lo mejor de todo es que esta comunidad de Hain City no tiene CDD, lo que le da a usted mayor capacidad de compra. También tengo que recordarles que desde el día de ayer, 20 de marzo, se puso en efecto la reducción del seguro hipotecario, lo que le da a usted mayor poder de compra. ¿Quiere comprar esta casa? ¿Quiere más información? Llámeme a Walter Rialti al 321-977-2024 y dígale sí al sueño americano porque sí se puede.